Estados Unidos vivió este miércoles otro episodio de su trágica cadena de masacres con armas de fuego. Un exalumno expulsado por indisciplina abrió fuego en la escuela de secundaria de una localidad cerca de Miami, dejando al menos 17 muertos y 15 heridos. Al menos 17 personas han muerto y 15 han resultado heridas en el tiroteo registrado este miércoles en el interior de un instituto de secundaria de la localidad de Parkland, en el estado estadounidense de Florida. El responsable que se ha entregado a las autoridades es Nicolás Cruz, de 19 años, que se encuentra en este momento bajo custodia policial. Según ha confirmado el sheriff del condado, el presunto autor del tiroteo portaba un fusil de asalto AR-15, varios cargadores y había sido expulsado del centro por motivos disciplinarios. De las 17 víctimas mortales, 12 han fallecido en el interior del instituto, dos en el exterior, uno en una calle aledaña y otros dos en el hospital, según ha recogido la cadena de televisión Fox News, que ha informado de que otras 15 personas han sido trasladadas al hospital. Los detalles del tiroteo todavía son escasos, aunque parece que las fuerzas de seguridad llegaron poco después de que Cruz empezara a disparar y organizaron la evacuación de la escuela. Gracias. 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 Gracias.